Música Mírala Mario de Serra boludo ahora con toda la onda esta de Rápido Furioso no, mirá la gente como loca no, mirá la gente como loca no, mirá la gente no, mirá la gente también mira la gente vayé no, mirá la gente no, mirá la gente ¡Vamaz! bomba le tomático se me va a indicando una serie a 150 y quiere hacer la prisa testigo de la paradisa semifanático a 150 un darpani y ahora tiene corio que es genial mira bola maría ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bien! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Esto sigue! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno! ¡Me encanta la cumbia bolsa! ¡Qué buena la cumbia! ¡Ay, mamá, mamá! ¡Vescanse! Sigo un poco de vida Voy a volver Qué grande, María Bueno ¿Cómo están, España? Buenos días, ¿cómo lo están pasando? Ok, hace mucho calor acá Bueno Hace mucho calor, sí, acá hace un calor terrible Quiero cantarles una canción Para mí es súper especial Es mi último lanzamiento Y nada, es una canción que Primeramente se la quiero dedicar a todas aquellas madres solteras Y en general también a todas las personas que alguna vez han tenido el corazón vacío Espero que les guste Me gustó la dedicatoria Pero esto es así Ya me la cambió ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Qué increíble esta chica! Una historia de vida Tampoco si fue muy fuerte Pero Me encanta Salió de la nada misma Me encanta la carrera de María Una carrera hermosa ¡Gracias! Epa Rápido y furioso Piñas van Piñas vienen Tra Tra No Qué bueno Por Dios No 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 Lo dije, no, no este man no lo conocía, a ver tiene mucha onda me gustó mucho la escena de acción al principio tiré un codazo no buenísima, maría, 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 diosa muchísimas gracias y ahora ¿qué onda ahora? ¿qué pasa? ¿está bien? no, 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 no para la discoteca, teca, teca que genial, Lola, Lola, I love you si ya para el cielo está loquísima, Lola, como la quiero hace calor mirá como mueve en la cadera, la verdad que es increíble tremendo, tiene un movimiento ortástico increíble las dos deponente aliento soles que estar en la malic BOY que teca, que estés bien, ¿qué aiрузito yo? mi mami prendelo, hacemos un higher hace calor gente vive que no, a bit at heart, 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 heart ¡Suscríbete! 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 ¡Lo hicieron retecno! ¡Saltalo! ¡Saltalo! Siente lo que estás conmigo Para verte Es una pantera Muchísimas gracias A seguir disfrutando, muchísimas gracias Hermoso, hermoso, hermoso Un aplauso grande para María Becerra La verdad que fue un show increíble Increíble Me gustó mucho, nunca la he visto a María En show, así que Está bueno, me gustaría dejar abajo en los comentarios Si tienen algunos shows para recomendarme De María Becerra para ver, que me gustaría Increíble el aporte de Lola Indio Aparecer ¡Hola! ¡Cómo lo quiero, Lola! Dios, me encantó, me encantó todo Hermoso, hermoso, vamos a seguir viendo las peleas Así que no se pierdan Todas las reacciones, estamos subiendo de la velada Vamos a ver con qué sigue esta velada